El Programa Federal de Activación Física Ponte al Cien llegó al municipio de Santa Lucía del Camino en la primaria matutina Justo Sierra, ubicado en costado del Cebetis 123. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte es la encargada de implementar las actividades físicas en las poblaciones que lo solicitan a través de los instructores. La encargada del proyecto, Marisela Suárez, dijo que tienen como objetivo combatir los grandes índices de sobrepeso, obesidad y sedentarismo en el país. El primer paso de Ponte al Cien es la medición, que consiste en evaluar la presión, sangre, altura y peso. El segundo paso, evalúa y diagnostica una dieta, así como un deporte conforme a las necesidades de cada individuo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.